Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal UncomoKids. En el vídeo de hoy vamos a ver un episodio muy muy especial. Mirad, mirad, parece que estamos en una boda. Sí, sí, y veo a los novios por el final. ¡Guau! Además está lleno y lleno de personajes que conocemos. Mirad, pero si veo a la princesa Cenicienta, a Sofía, creo que también está Peppa y George. Y Chase, me parece que también está. Y puedo ver a Alegría, a Tristeza, a Peñipón. Me parece que también está Susie Sheep y Marshall. Bueno, bueno, menuda boda se va a celebrar. Mirad, mirad, que me parece que ya entran los novios. ¡Ay, qué nerviosa estoy! ¿Nos vamos a casar? Pues sí, claro que sí. Ya sabes que yo te quiero muchísimo. Así que me quiero casar contigo hoy y me casaría mil veces más. ¡Ay, qué romántico eres! ¡Me encanta! ¿Estás preparado? Claro. Venga, vamos a ponernos ya así. ¡Ay, me encantan las bodas! ¡Me lo paso tan bien! ¡Es un momento mágico! ¿Y tan alegre? ¡Oh, pues a mí no me parece nada alegre! Me parecen bastante tristes. Porque, no sé, me parece que hacer una boda y casarte con alguien es como una condena. Porque quiere decir que siempre vas a estar con esa persona. ¡Qué aburrimiento! No me gustan las bodas. Pues a mí me encantan, Tristeza. Siempre ves el lado negativo de las cosas. Oye, si se quieren mucho, pues que se casen. ¡Ay, Cenicienta! ¡Qué momento tan bonito, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ay, es que claro, como nosotras somos princesas, nos gusta mucho el tema de las bodas, eh! ¡Ay, sí! A ver si encuentro yo un príncipe azul también que me quiera mucho y me pueda casar con él. ¡Claro que sí! ¡Sí que lo encontrarás! ¡Ay, no veo! ¡Princesa Sofía, no veo nada! Bueno, Pepa, me pongo hacia un lado. Ahora, ahora los veo mejor. ¡Uy! Tengo muchas ganas de que esto empiece. ¡Uf, uf, 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 uf! Pero bueno, si está aquí Marshall. ¡Shh! Marshall, silencio. Que si no te van a oír. Bueno, es que no me puedo contener. Y tengo mucha prisa porque si me llaman tendré que ir a rescatar a alguien. Bueno, Marshall, tranquilo que de momento nadie te está llamando. ¡Shh! Silencio. ¡Ay, yo tampoco veo! ¡No puedo ver! Bueno, ven aquí si quieres, Susi. Yo te hago un hueco. ¡Vale! ¡Yupi! Aquí sí que veo más. Me encanta. Desde aquí podré verlo todo. Pues eso, sí, total, para lo que hay que ver. Y en el momento crítico de la boda, ¿hay alguien que quiera decir alguna cosa porque esté en contra de este matrimonio? ¡Uy, no, por Dios! No se me ocurriría estar en contra. No, 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 para nada, para nada. Claro que no, si se quieren mucho. Pero de repente alguien entra dentro. ¡Yo, yo, yo! ¡Oh, yo quiero parar esta boda! ¡Oh! ¿Pero quién es esta mujer? ¡Ay, no la había visto nunca! ¿Por qué? Porque quieres parar nuestra boda. Es el día más bonito de nuestra vida. Pues porque el que va a ser tu marido, ¡Mira, tiene un hijo conmigo! ¿Pero qué dices? ¿Tienes un hijo con otra mujer? ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, oh, oh! ¡No me quiere! Pero bueno, ¿qué escándalo es este? ¿Me vas a decir que no es tu hijo? Bueno, sí, pero... ¡De verdad! Y no le había dicho nada. ¡Qué fuerte! Ven aquí, ven, que te vamos a consolar. Bueno, yo es que, perdona, te lo tendría que haber dicho, pero lo siento, lo siento, no sé, estoy sin palabras. Pues claro que estás sin palabras y no quiero volver a verte nunca más. Vete, que eres un embustero. Eso, eso, embustero, que tienes un hijo y no se lo has dicho. ¡Oh, madre mía, menudo culebrón! Pues sí, qué triste. ¡Uy, por Dios, esto no lo habías visto nunca! Y la pobre novia se va llorando. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Más vale que me vaya pronto. O si no, todos empezarán a reír de mí. ¡Me voy, me voy, me voy! Y así termina esta boda. ¡Menudo desastre! ¡Guau, amiguitos! ¿Nos parece un auténtico desastre? ¡Qué fuerte! Bueno, amiguitos, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado esta boda desastrosa? ¡Madre mía! Espero que sí. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle un me gusta. Compartidlo con quien vosotros queráis. Y suscribiros a nuestro canal, Aún Como Kids. Porque seguiremos subiendo vídeos súper divertidos como este para todos vosotros. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!